Escucha ya la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Vicepresidenta, gracias por estar en el telediario. Gracias por invitarme. La Generalitat, lo escuchábamos ahora mismo, habla de autodeterminación, de un referéndum pactado. Ya sabemos que un referéndum de autodeterminación es inconstitucional. ¿El gobierno está dispuesto a pactar otro tipo de referéndum sobre un nuevo estatuto, por ejemplo? Mire, las situaciones difíciles no se resuelven ni fácilmente ni rápidamente. Nosotros, concediendo estos indultos, lo que hacemos es resolver una herencia tremenda que provocó el independentismo y quienes han tenido que cumplir con la justicia española y una parte también importante del abandono de la política que hizo el Partido Popular. Esto es un obstáculo que tenemos que remover y que removemos hoy con estos indultos para establecer un espacio diferente, un espacio de comprensión y un espacio de lealtad y de trabajo común. Todo lo que esté dentro de la constitución de nuestro país es posible. Todo lo que no esté en la constitución de nuestro país no es legal y, por tanto, no es posible. Esa es la lección que se saca de lo que ocurrió y de lo que ha ocurrido con unas personas que han cumplido varios años de cárcel. Así que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de estar fuera del orden constitucional, pero sí tenemos una posibilidad de estar en la política, que tiene que ser una política de encuentro, de comprensión, de escucha y, naturalmente, de no abandono nunca más de la vía política y de la responsabilidad del gobierno de la nación en Cataluña, que es una parte indiscutible de las obligaciones y del territorio español. Escuchábamos esas palabras del presidente aragonés en octubre del año 19, después de la sentencia del Supremo, el gobierno dijo que no habría indultos. Hoy los han aprobado. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues mire, es que Cataluña ha finalizado una década tremenda, particularmente frustrante. El independentismo prometía y ha ido prometiendo cosas que no eran posibles cumplir porque no eran ni legales ni democráticas. Hay que sacar a Cataluña de esa situación y hay que sacarla de una polarización en la que solo se puede construir espacios de comprensión, incluso estando en referencias ideológicas muy diferentes, como nosotros estamos, de las posiciones independentistas. Esto es lo que se llama democracia. La democracia tiene la figura del indulto, la tienen todas las democracias, no solamente es legal y constitucional, sino que está previsto justamente para situaciones como esta, para que sean útiles al bien común. Y el bien común de la política española pasa porque Cataluña esté en una posición diferente y porque esta década definitivamente haya quedado enterrada. Estamos hablando de sacar de la pena de privación de libertad a estas nueve personas que han cumplido tres años y ocho meses de prisión y sin embargo dejarlas inhabilitadas durante el resto de la condena que tienen para los cargos públicos. Es decir, el indulto no borra el delito, pero alivia la condena. Alivia la condena de la privación de libertad, pero tienen que estar al margen de asumir cargos públicos para que esto no se vuelva a repetir. Todos tenemos que sacar alguna lección de lo que aquí ha ocurrido. Lo que nos encontramos enfrente es una oposición en el plano español que parece que no quiere hacer ninguna revisión de lo que le corresponde, que no aporta nada, que no saca ninguna conclusión de todo lo que ha ocurrido durante tanto tiempo. Por eso hablamos de utilidad pública y por eso sabemos que estas personas en prisión son un obstáculo para poder empezar otra etapa. Los planes pasan primero por una reunión entre el presidente Sánchez y el presidente Aragonés. ¿Cuándo va a ocurrir ese encuentro? Está muy próximo. El presidente, bueno, forma parte de las relaciones recibir a los presidentes o a las presidentas cuando llegan a sus respectivos cargos y ahora toca que venga el presidente de la Generalitat. Lo hará muy pronto y tendrán una primera aproximación de cuáles pueden ser los asuntos bilaterales que tenemos que seguir trabajando con la Generalitat y con Cataluña. Esto es hacer política, esto es lo que se abandonó en un determinado momento. Por ambos lados, lo que llevó la política a los tribunales, lo que terminó con unas condenas y con una actuación de la justicia que los indultos no ponen en cuestión. Nosotros no tenemos nada que decir a esas condenas, pero utilizamos la Constitución para aliviar esas penas porque pensamos que nos van a permitir estar en otro espacio diferente, en un futuro que no va a ser fácil ni rápido porque es complejo. Hay una parte de la sociedad catalana que mantiene posiciones independentistas, pero hay una parte también mayoritaria que también está sufriendo que no seamos capaces de encontrar los caminos, y los caminos son políticas. Una última pregunta, vicepresidenta. Sabemos que mañana los nueve condenados van a salir de prisión, pero como sabe hay varios huidos, entre ellos está el expresidente Puigdemont. Ustedes anuncian o prevén una reforma del delito de sedición del que Puigdemont puede beneficiarse. ¿Está lista ya esa reforma? ¿Qué plazos, qué cálculos tienen? Bueno, en esta legislatura habrá que cumplir con el compromiso que teníamos al inicio de la misma, de la legislatura, de hacer modificaciones en el Código Penal, pero básicamente porque tenemos que homologar nuestro Código Penal a la legislación penal europea. Tenemos que actualizar algunos tipos penales en consonancia con lo que tienen otras democracias como la nuestra, y eso llegará. Pero de momento quienes han huido de nuestro país, quienes han huido de la justicia, tienen que rendir cuentas en la justicia. Usted piense, y imagino que lo pensarán todos los que me puedan estar viendo y escuchando, que las personas que salen mañana salen porque han cumplido con las obligaciones del Estado, han cumplido en el Estado de Derecho con las actuaciones que llevaron a cabo, han rendido cuentas ante nuestra legislación y han sido sentenciadas y han estado privadas de libertad. Es decir, han rendido delante de la justicia de nuestro país. Quienes todavía no lo han hecho lo tendrán que hacer, y por eso estamos en situaciones muy diferentes. Gracias por estar en directo aquí en el Telediario de Televisión Española.